En este episodio de Los Cazadores de Mitos, prepárense para la acción y el asombro, porque es el especial de James Bond. ¿Qué tal eso? Usando los mecanismos, armas y vehículos necesarios, descubriremos si el reloj magnético de Bond puede desviar una bala. Luego, Carrie, Grant y Tori elaboran un plan diabólico. ¿Alguien más se siente un genio malvado? Comprobarán el mito de que una bala puede hacer explotar un tanque de propano. ¿Y podrán Jamie y Adam realizar el salto de James Bond en lanchas sin hacerla a pedazos? ¡Oh, Dios mío!